Nosotros como federación nos hemos incorporado ya en este momento a la CTA del compañero Yasky. Vamos a trabajar en conjunto, codo a codo, para llevar adelante esta ley del beneficio de todos los trabajadores de casas particulares, que la compañía presidenta ha dado hoy un paso muy importante para la reivindicación de todos los trabajadores. AFIP ayer hizo la presentación del nuevo formulario 102 de AFIP para la registración de todos los trabajadores de casas particulares. En los primeros casilleros está la identificación de la categoría por la cantidad de horas que trabajan. Ahí van a pagar los menos de 12 horas 20 pesos, los de 12 a 16 horas 39 pesos y los mayores de 16 horas van a pagar los 135 pesos. En el segundo plano se pone el CUID del trabajador y el CUID del patrón, en estos dos casos, la dirección donde va a trabajar, la fecha de ingreso y egreso si el trabajador ya estaba en relación de dependencia, en caso de que no solamente va a poner la fecha de ingreso. Después va a tener que identificar los ítems que corresponden a salarios, vacaciones y aguinaldo y los totales. Con la firma del patrón y la firma del trabajador. Este formulario es importante en este caso porque vamos a tener fehacientemente el registro del trabajador para que pase a estar en blanco. Vamos a tener los datos del empleador y del empleado. Y con ese sistema y con esa información vamos a después a desarrollar la parte gremial que son todos los beneficios para los trabajadores. Es una organización que agrupa a un sector importantísimo en la política de ampliación de derechos que genera el gobierno nacional. Hoy hay un sujeto social que se integra como parte de la clase trabajadora. Hasta ahora eran trabajadoras pero increíblemente aparecían invisibilizadas. En el espectro del conjunto de las trabajadoras son las empleadas de casas particulares. Un sector que mayoritariamente está en negro, que no tiene derechos laborales, que no tiene el derecho a tener todavía una obra social, beneficios sociales. Y el hecho de que se incorpore la federación que las representa para nosotros, además de ser un orgullo, es la muestra de que la CTA sigue creciendo, incorporando a sectores de la clase trabajadora, como también los compañeros cooperativistas que están peleando ahí en la LEALE, que forman parte de esta nueva clase trabajadora que dejó el neoliberalismo y la ausencia de derechos que se constituyó en una política de Estado anterior a este gobierno. ¡Gracias!